Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Esta vez sí me haré famosa. No dejes que el dolor te deje trabado. Pone un alto con Artrivión y no viralices el dolor. Alivia esas molestias y continúa con tu vida. Aplicado, frotado o untado. Artrivión es el recomendado. En el regreso a clase semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubra nariz y boca con mascarilla siempre. Desde que salgas de casa hasta que regreses. Procura mantener el distanciamiento adecuado todo el tiempo. Y no saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula. Después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Las preocupaciones o el estrés te pueden provocar fuertes dolores de cabeza. Por eso la fórmula de Dolofin te da un alivio rápido contra ese dolor y otras molestias. Una empresa del Grupo Procaps. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar en sintonía.